Hola que tal velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue Como estáis viendo estamos en Jurassic World el juego, estamos haciendo una pequeña actualización porque justo ahora creo que ha habido una actualización o algo así porque si no de otra manera no tendríamos tantas megas cargándonos, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo cuando abramos el juego veremos a ver si peleamos o que podemos hacer porque realmente os lo digo, hemos hecho tantas cosas ya que no sé qué hacer o sea, no tengo casi ideas de lo que poder hacer en esta saga ahora mismo y está claro que voy a seguir pero por hacer batallas o algo de eso seguro que está bien pienso que como tenemos dinosaurios tan chetados pues podríamos aprovecharnos de eso así que bueno vamos a ver si carga, lo primero pues esto tarda en cargar un poquito, ¿sabéis? es que es el wifi eso bastante la verdad venga ya tío, que juego, en serio es que no es el juego, es mi wifi en realidad pero bueno, es que bueno a ver, no sé si ver las últimas noticias porque realmente nunca las miro pero ahora que hemos tenido esta pantalla vamos a ver si carga, si tarda mucho en cargar entonces no, porque no voy a tirarme aquí mucho tiempo mirando un cuadro que no carga vale joder si va a tardar bastante nada, pasando de esto da igual ya nos inventamos nosotros las cosas a ver la hora de feliz de descuentos ¿cómo? no entiendo pero esto esto no ha sido la primera vez que lo he visto la verdad oh ¿completado? ¿cómo que completado? pero que no he llegado al sobre vamos se ha terminado ya el evento de Valkiria ah, por lo que veo se ha terminado ya claro y por eso por eso nos salía completado pero que no hemos llegado al final bueno hemos hecho muchas batallas como habéis visto Veloz y Ractores y tampoco hemos logrado gran cosa quien lo haya conseguido me enhorabuena vale enhorabuena a quien lo haya conseguido ya está porque era bastante realmente tampoco me interesaba mucho el sobre pero tampoco hubiera estado mal ya sabéis que yo por conseguir está bien conseguir las cosas no sé joder tengo que subir esto un momentito a ver en realidad aunque no esté tan mal esto de los que son un poco duros ¿no? o sea que son bastante duros que que tocan un poco las narices bastante por lo menos en mi caso yo no sé si a otro le pasará igual pero en mi caso ya os lo digo yo que tocan bastante las narices los cabrones y bueno vamos a ver que tenemos por aquí os lo digo es que no tenemos casi nada que hacer y si no subimos de nivel 60 aunque sea espérate esto es nuevo vaculite realmente os digo que este ya le tenemos si peleamos pelearíamos a lo tonto pero yo que sé es por hacer alguna batalla porque no sé tampoco que batalla haceros para que veáis vosotros y tal a ver claro si nos va esto no venga a ver esto de que va esto son cuatro fases o algo así ¿no? selecciona en serio pero si solo tengo tres vaya esto podría ser interesante me gusta me gusta realmente no son míos ¿os deis cuenta de eso? no son míos y lo que veo es que tenemos que estar peleando contra lo que nos toque aquí y va a ser el mismo móvil no es una pelea online bueno mira vamos a hacerlo ya está a ver es que no me sé muy bien estas reglas mira uno de cueva perfecto uno de y luego creo que tienes que pelear con la misma vida que te hayan dejado si no lo recuerdo mal porque yo ya he hecho estas batallas y se dicen un poco hijas de puta así que vamos para allá perdemos 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 no sé si yo podría matar ya con un golpe si os dais cuenta es probable ya no 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 me gusta atacar einem más porque no me gusta se le iba a casar hace una ciudad de viv 199 porque ahora pasa lo que pasa habéis una blood madre o bueno que es quéстul dinosaurios que no diabetes se le acompaña que no tenemos que haber entero que ahora el cliente tier2 fui yo qué puede comentar si nos damos por favor vale eso Yo quiero... ¡Para antes! No, no, ¿sabes? Que siempre nos vamos a ofender Yo creo que tengo una capa... ¿Sabes? Me quiere que tengo mucha vida, pero... Se nos manda narices No se puede... No se puede... Vamos a ver, caray Ahora un poco más... Hasta acá... Hasta acá... Principalmente el juego detecta que Hay unos audios... Se le puede... Y lo que hace... Es cambiarlo... Hacerlo hacía así... Y eso pues... Me gusta muy bien... Me llamaba una con tres y cabrón... Por lo que era... Pero no... No me quería meter por favor... Era el que más me gustaba... ¡Hostia! Bueno... 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 No tanto... Pero... Ya está bien... Ya está bien... Ya está bien... Ya está bien... Pero es que ahora viene la comunicación... Vamos a darle a... A seguir con esto... He tenido un año rugiendo... Seguir con la... Pero... Quiero hacer rápido estas batallas... Siguiente... Y creo que... Contra más... Vaya aumentando... Pues más dificulta... Va a ir empiolando... Venga... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver... No sé que me protegen, esto está más preparado que... No, es que... Le hemos reído el pensamiento Ay mierda, ya desde luego va a un entrar Si mire, me va a joder Ah mi amor, me voy a... Y ya tengo a este... No le mandamos a la mierda, pero te meto cuenta de esto de lo que está ahí Vale, esto va a quedar en el Pino Y ya se va a cincón No voy a quitarlo la vida, es que se protegen al menos que se vea como no puede hacer que se vea que se va a parar Pues mira, esta vez casi ni se hubieran tocado Vamos a acabar con esto Vale, siguiente Vamos allá ¿Estamos haciendo bien la batalla? O quizá voy muy acelerada A ver Yo lo digo, yo hago así las batallas y esto ya, como veis, va perdiendo vida Los que tienen la vida en apoyo Es por eso Pues bueno, a ver... De cuevas que ya no tengo ninguno Mierda No quiero perder, ¿sabéis? No quiero perder, ¿sabéis? No quiero perder eso No quiero perder biases Aaaaah, esa recambia al dinosaurio Esa recambio al dinosaurio Me ataca, pero como no lo sé Vale, muy bien, me cago en la puta madre tío, mira la que me ataca No, 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 no tengo que decirlo Me ataca la vez, me ataca la vez, me ataca la vez, me ataca la vez Me ataca la puta madre tío Tío, pero no me ataca para nada Ya les puede que nos hayan salvado la vida, ¿sabéis? Porque ahora nos va a atacar, sí que nos va a atacar No, 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 no tengo absolutamente nada Podríamos haberle matado, vale, pero no me quiero arriesgar No, no, no me ataca la gente ahí, que es lo que me ataca No, no me ataca la gente ahí, que es lo que me ataca No, no, no menos. ¿Cas Agu'? Está abuya El último Se casualmente nos puede Pero no sé No lo puede, nada, no hemos perdido que rabia tío yo sabía que se iba a morir de alguna manera vamos allá yo no sé hasta dónde vamos a llegar pero ya con los pocos dinosaurios que tenemos mirar justo en la penúltima o dos eliminados tío vale y el milodón es uno de ahora no tenemos de cueva hemos perdido al andrés archos y nos va a tocar los cojones eso pero es que no puedo hacer nada y como no esto y vamos a buscar y y y y Ok, yo he estado en el cocheado, hostia. ¿Has dado cuenta en el secre? Se va a matar, pero no sé lo que es. Mierda, suerte a lo mejor. No estoy segura. ¡Oh! Lo matamos. Pues lo matamos. Este era el que nos voy a dar sobre, principalmente. Ese era. Era el que tenemos que ir fuera de combate. Este era el que nos va a matar. Este es el que nos va a matar. Nos vamos a morir. Vale. El problema principal, que sabíais, era el tigre. Ya solamente nos queda aguantar. Y ahora le ponemos a este. Que... Vaya hombre, se debe recordarse de ellos después. Lo va a pegar un poquito. Un poquito. Vamos a intentar matarlo. Venga, eso es. Uh, hemos llegado a la final, creo. A ver. Hemos aguantado. Hasta la final. ¿Qué pasa en esta? Uh. ¿Qué me dices? Voy a morir. Mira. Voy a morir, eh. Sé que voy a morir. No hay falta que... Nada porque voy a morir. Nada más... Perdón. No hay falta que... Te voy a morir. Tampico. 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 Va a intentar matar. Claro. No va a intentar. Esto que va a matar. No. No hay falta. No hay falta. Va a matar. Eso es la vida que tengamos. Pero que... No aguantamos. ¿Qué de coña? Vale. No lo habíamos sacado, que nos haya protegido el cabrón, sabéis que nos lo ha protegido ya. A ver, ahora hasta los cubos, vamos, y el siguiente, el siguiente justamente es el que se va cambiando, obviamente para hacer más daño, ¿no? Ahí, quedando fuerte. Yo creo que se va, eh, sí, va a protegerse. Madre mía. Dios mío, no. Mira que más finca. Vale, sí, le hemos muerto. Si hubiéramos como... Con esta batalla. Con este bicho, solo con uno, os lo aseguro que hubiera flipado. Os lo aseguro que hubiera flipado, pero yo os digo que siempre que llego ahí, nunca gano nada. Ven, adn, dinero que no vale para la casa. Bueno. Y la espada es que no hay más. Bueno, pues con esto creo que hemos terminado ya el vídeo. No sé cómo de largo se habrá hecho, pero creo que ha habido bastante batallita para que veáis, aunque no he sido online. Así que nada, Velociraptores, si os ha gustado el vídeo, darle a Me Gusta, uniros a la manada si aún no lo habéis hecho, y nos veremos en el siguiente vídeo de la Velociraptora Blue. Saludos para todos. Saludos para todos.